Muchos inversores se muestran preocupados ante las correcciones que estamos viendo en el mercado y se preguntan hasta dónde puede caer el IBEX 35. Estefanía Ponte, directora de estrategia de Corta Alconso, marca un suelo para nuestro selectivo en los 9.200 puntos, aunque señala que este nivel solo lo veremos en el escenario más severo. Esto subraya que todavía hay focos de preocupación en el mercado y que se está descontando un escenario demasiado optimista, por lo que recomienda a los inversores cautela, aunque insiste que el fondo del mercado sigue siendo positivo a largo plazo. La directora de estrategia de Corta Alconso insiste que los inversores deben mostrarse pacientes y no salir de la bolsa, pues el IBEX 35 podría llegar a alcanzar los 11.000 puntos a finales de 2014, con un horizonte a medio plazo. Estefanía Ponte sostiene que estas correcciones son una oportunidad de compra, mientras que los inversores más cortoplacistas, aquellos que no ven más allá de semana o semana y media en el IBEX 35, advierte de posibles sustos en estos niveles.